A ver, platícame, ¿qué te dijo el presidente cuando acercaste el pato? Que le tomara una foto. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y qué más? Platícame. Pues ya. ¿De qué fue la idea que trajeras el pato? Yo. ¿Por qué? Pues sí, estaba muy solito. ¿Y se te acercó? ¿El presidente fue el que se te acercó o tú te le acercaste? Él también. Bueno, ¿qué le quisieras decir al presidente? Pues que me saludara y tomara una foto con Lucas. Ok, gracias.